Si vamos ahorita a ver nuestra primera nota que es de un concierto, chéquelo. Y el Valle de Guadalupe continúa con sus fiestas de la Vendimia. Esta ocasión fue el turno de la bodega de Santo Tomás, que ofreció un concierto con el tenor Plácido Domingo. El recital sirvió para celebrar los 25 años de su fiesta de la Vendimia e inaugurar el Foro Santo Tomás, espacio al aire libre, que recibirá a 9000 personas cuando esté terminado. Debido a que actualmente se concluyó su primera etapa. Plácido Domingo deleitó a todos con su voz y la tradicional ópera italiana, pero también cantó algunos éxitos de la música tradicional mexicana. De ahí que haya expresado. El último trago de José Alfredo Jiménez fue la primera canción que aprendí en México y la sigo cantando tan emocionado como el primer día. Santo Tomás es la vinícola más antigua de California, ya que esta se fundó en 1888. Por eso, Santiago Cosío, director general de la bodega, reconoce que su segunda vocación es la difusión artística y cultural para engrandecer el espíritu de la sociedad en Ensenada. Solo falta esperar al próximo año para ver con qué nuevas etiquetas y talentos nos sorprenden. Con imágenes de Arturo Emilio Escobar, informó Uriel Trejo. ¿Qué tal? La verdad es que es una experiencia increíble estar ahí en el Valle de Guadalupe, donde están todos estos viñedos, y estar escuchando los conciertos, ver más o menos cómo se va oscureciendo. La verdad es que es una experiencia que uno debe de vivir. Cuando tenga la oportunidad, en verdad vaya, porque es disfrutar como de un ambiente supernatural y con la música que... y con una copa de vino, porque ya que uno está ahí, debe de aprovecharlo. Bueno, la bodega se fundó en 1888, es de las más viejas, es como de las que ha puesto en alto el nombre de México en cuestiones de vino, y este año se logró 25 años de la fiesta de la vendimia. Entonces, pues ya es un ratotote. Crearon este foro que apenas está en su primera etapa, pero que para el próximo año ya esperan que esté completo para que vaya más gente, para disfrutar los conciertos que se organizan ahí. Y la verdad es que es una súper experiencia. Sí, la idea que tuvo Santiago Cocío al construir este foro fue que decía, bueno, Ensenado ya tiene la tradición vinícola, por supuesto. También la tradición gastronómica, porque cada vez hay más restaurantes y más chefs que están desarrollándose en esta parte del país. ¿Qué le falta? Pues la cultura. Entonces, digo, vamos a construir un foro para que sea algo que ya esté y que se ofrezcan conciertos y otro tipo de espectáculos, porque sí, las casas vinícolas cada año ofrecen un concierto por tradición durante su fiesta de la vendimia, pero es como efímero, o sea, lo ponen nada más para la vendimia, lo quitan a Dios. Este ya va a estar ahí y ya todo el mundo va a saber que puede realizar espectáculos, no nada más musicales, sino de otro tipo, y aparte caben muchísimas personas, es enorme. Sí, la verdad es que es un proyecto muy, pues muy grande para la zona, porque bueno, al final de cuentas sí está como un poco lejos de lo que se ve Ensenada, que es como lo más cercano, pero la gente puede llegar muy fácil y estar ahí como toda la tarde, noche y disfrutar del concierto. La verdad es que es una experiencia bien padre. A mí me tocó ir a un concierto a Ensenada y también la pasé muy bien. Lo que me enteré la semana pasada que estábamos platicando, o la antepasada no me recuerdo, es que ya puedes comprar boletos, anteriormente era un tema de por invitación, y hoy parece ser que hay ciertas bodegas que ya te permiten ir a disfrutar toda la experiencia, que creo que eso es interesantísimo, porque no todo mundo, pues bueno, ni es un VIP, ni es parte de los medios, entonces poder comprar y vivir toda la experiencia, como decías, no nada más un concierto, la parte cultural, la parte de entender un poco más por qué se genera un vino, cómo le hacen, estaría muy padre. Sí, depende de la bodega, es abierta su vendimia, generalmente son abiertas, si puedes comprar boletos y los precios van, bueno, varían muchísimo, me parece que este concierto de plástico de domingo costó 6 mil pesos la entrada, pero te incluía como el concierto, la fiesta de la vendimia, entonces es todo, te pasas toda una tarde maravillosa. Hay otras bodegas que tienen un costo como de 3 mil pesos, entonces, vaya, dependiendo la experiencia y el tipo de comida que te vayan a ofrecer, que generalmente son mariscos, porque en la región pues se dan los mariscos deliciosos, entonces ahí está, pueden ir, el año que entra le vamos a avisar, por supuesto, con anticipación para que pueda programarse, porque desde la Ciudad de México sí es un viaje un poco complicado, hay que ir a Tijuana, de ahí en Senada, luego Valle de Guadalupe, pero vale muchísimo la pena. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!